Para Sanpeje de Toitito, los atarantados líder de la secta religión Carte, el partido llamado Morena y que es la esperanza de México, cualquier persona que le pueda hacer una pregunta incómoda es tachado de servir a la mafia en el poder. Esta frase que ha acuñado y que es un mantra y repiten sus seguidores fieles de la secta como si fuera la bendición que les da su mamá por las mañanas y se van caminando rumbo a su casa, perdón, rumbo al trabajo, repitiendo mil veces, mil veces para que les vaya bien en el día. Resulta que llegó a Durango el viejito vividor de la política y en el aeropuerto se puso a hablar de todo el despilfarro de Enrique Peña Nieto, de la corrupción, de los 100 millones de dólares que tiene Juan Armando Hinojosa Cantú en paraísos fiscales y estaba exhortando al pueblo de Durango a no votar por el PRI ni por el PAN, diciendo que era lo mismo, hablando bien de su candidato. Entonces un periodista de un medio allá de Durango que se llama Raza Cero le hizo una pregunta, una simple pregunta. Le preguntó, ¿cómo votar por Morena con candidatos desconocidos y hasta homofóbicos? ¿Cómo le va a hacer la ciudadanía duranguense? Una pregunta que me parece legítima, incluso si esta persona tuviera afinidad política con otro partido. ¿Por qué no preguntarle esto? Si él es presuntamente el inmaculado que puede resolver las dudas de todas las personas y es su obligación como político responder. Pues bueno, inmediatamente López Obrador, según lo que refiere Raza Cero, contestó que el único candidato en Durango era Guillermo Favela, el candidato del partido de Morena a la gubernatura sin contestar la pregunta que el director de este medio le hiciera. le insistió que le contestara, a lo que López Obrador le respondió muy molesto. Es usted un provocador que está al servicio de la mafia en el poder. Es el mantra de este cabrón. Cuando algo no le gusta, perteneces a la mafia del poder. No se extrañen ustedes el por qué todos sus fieles de la secta respondan de la misma manera. Cuando no estás de acuerdo con López Obrador, eres del PRIAN. Así, así es. Dice que el director de este medio indignado le reviró mostrándole la portada de una de las ediciones en la que aparece en primera plana una fuerte crítica al gobierno de Peña Nieto con el encabezado siguiente. Sigue reprobado, respondiéndole de esta forma y diciéndole además, aquí están mis servicios a la mafia del poder. En la portada aparece obviamente Morena y aparece también abajo Peña Nieto. Crítica a los dos, parejito. No es la primera vez, dice Raza Cero, que el líder nacional de Morena descalifica periodistas e inclusive a los mismos militantes de su propio partido cuando le hacen preguntas incómodas y le reclaman los actos de corrupción que se han cometido. Algunos de los delegados estatales de Morena en los estados en los que habrá elecciones el próximo 5 de junio han sido acusados de provocadores y de estar al servicio de la mafia del poder e infiltrados y de ser infiltrados del PRIAN. Por lo demás, dice el medio, la ciudadanía duranguense sabe perfectamente que este medio de comunicación es uno de los pocos que ejerce la libertad de expresión y desde su fundación en el año 2012 ha sido uno de los más fuertes críticos y denunciantes de los actos de corrupción cometidos por el gobierno priista en Durango. En un canal de YouTube, Fernando Miranda coloca lo siguiente. La intolerancia de AMLO en Durango, además del video que les voy a dejar al final, Andrés Manuel López Obrador se molesta ante pregunta incómoda referente a la corrupción del delegado estatal de Morena en Durango, quien designó candidatos desconocidos y homofóbicos para contender en las próximas elecciones del 5 de junio. Con excepción del candidato a la gubernatura de este partido, Guillermo Favela Quiñones, la mayoría de los candidatos de Morena en Durango son desconocidos aún para la misma militancia de este instituto político, ya que buena parte de ellos están ligados al gobierno estatal priista y otros tienen actitudes discriminatorias hacia la comunidad homosexual. Y coloca los tres enlaces, el primero en donde escribe la nota que les acabo de leer, la intolerancia de AMLO en Durango, posteriormente Morena S.A.D.C.B., la farsa de AMLO y después candidata a diputada homofóbica en Morena, Durango. Yo les dejo el video que compartió esta persona ahí mismo en su canal para que ustedes lo chequen y vean cómo este señor quiere ser presidente si no es capaz de responder preguntas que le son incómodas. Ya nada más le falta llamarle pendejo a alguien como hizo Ferris de Com. Pero bueno, ¿qué podríamos esperarnos del viejito vividor de la política? Ahí se los dejo, compas. Saludos. Ahora es querer juzgarle de la boca a la gente aquí en Durango de que el PRI y el PAN son distintos. Cuando es lo mismo, es la misma mafia. ¿Qué le diría yo a la gente en Durango? Una recomendación respetuosa. Que no voten por el PRI, que no voten por el PAN. Votar por el PAN en Durango es ser masoquista. Oiga, licenciado, ¿cómo votar por Morena con candidatos desconocidos y hasta homofóbicos? ¿Cómo le va a hacer la ciudadanía? ¿Qué hay en Durango? Es Guillermo Favela. ¿Le van a ayudar esos candidatos? ¿Le van a ayudar esos candidatos que trae como compañeros de fórmula? Y esto es una gente honesta, es una gente limpia. No, no me contestó a mi pregunta, licenciado. No, pues usted es un provocador. No, yo soy periodista. Al servicio de la mafia. No, no, miren. Bueno, ahí va. Ah, no, claro. Aquí estamos, al servicio de la mafia. Sí, 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 sí. Al mafia, al mafia.